hola amigos miren este les quiero mostrar vamos tengo que hacer un proyecto vamos a hacer un proyecto de un closet a unos gabinetes para closet verdad nosotros los vamos a hacer de miren aquí tengo el material de tres cuartos de pulgada de plywood es profinis maple la cosa es que el cliente los quiere blancos pero los compro de este porque así ya no más uno lo lija y queda bien preparado para la pintura ok eso es lo que compré compré ocho hojas de este material lo vamos a hacer de ese material porque el cliente no quieren este melamine y en 10 nada no más les quería compartir este dato de miren la hoja me costó aquí estamos 49 dólares con 52 centavos 49 dólares cada hoja fueron como ahí fueron como 500 dólares 400 y algo porque compré una de media pulgada también de perfinis para hacer los cajones este este proyecto consta de que van a llevar rieles a soft close rieles de estos cierre suave van a llevar a las caritas van a ser checker van a ser cuadradas las caritas los cajones como este sistema así llevan los cajoncitos como 34 no no lleva mucho pero este van a ser el sistema cuadrado va a ser checker el